Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que yo tiene otro plan Si yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca no más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo De que me pierdo En esa noche es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy una más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir ¿Cuál es mi puerto?